Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 288 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 140 presos políticos, incluyendo los siete precandidatos presidenciales de la oposición, que fueron secuestrados por órdenes del candidato a la reelección Daniel Ortega para eliminar la competencia política electoral el 7 de noviembre. Y demandamos que el régimen cumpla con los acuerdos que suscribió con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigo a la OEA y el Vaticano, para que se restituyan todos los derechos constitucionales y se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado las libertades en el país. Iniciamos este programa condenando las últimas tres detenciones ejecutadas por la policía esta semana, que confirman la represión indiscriminada de un régimen totalitario que pretende mantenerse en el poder, anulando el derecho de los nicaragüenses elecciones libres. Este lunes fue capturado el politólogo José Antonio Peraza, del grupo promotor de las reformas electorales, que el domingo pasado brindó una entrevista en este programa, en la que afirmó que en Nicaragua no existen garantías para una elección libre, transparente y competitiva. El martes fue secuestrado y desaparecido el ex canciller de la República, Francisco Aguirre Sacasa, uno de los principales expertos en el país sobre las relaciones políticas y económicas de Nicaragua con Estados Unidos, quien fue detenido después que intentara viajar a Costa Rica a través del puesto fronterizo de Peñablanca. Y el jueves fue detenida en León, en la casa de su madre, la doctora María Oviedo, defensora de derechos humanos de la CPDH y abogada del precandidato presidencial Medardo Mairena y de los líderes campesinos que están secuestrados en el chipote. Ellos son los últimos tres arrestados en una gran redada que asuma 31 presos políticos en los últimos tres meses, entre líderes opositores y cívicos, estudiantes, campesinos, periodistas y empresarios, en un acto de criminalización contra los derechos democráticos de los ciudadanos. Y mientras los precandidatos y líderes de la oposición democrática están en la cárcel o en el exilio, Daniel Ortega promueve su reelección sin competencia política, utilizando el control partidario del poder electoral y el Estado policial para infundir una política de terror. Mientras al pueblo se le niegue el derecho a la libertad de reunión y movilización, a las libertades de prensa y de expresión, Ortega utiliza para su campaña de elección, los recursos y las instituciones del Estado, como si fuera un patrimonio privado. Mañana lunes se anunciará la fórmula presidencial del Frente Sandinista, con la que Ortega pretende imponerle al país un proyecto de sucesión dinástica, al mantener a su esposa Rosario Murillo como candidata a vicepresidente. A pesar de que en las protestas cívicas de abril 2018, la mayoría política azul y blanco del país, de forma masiva, demandó la salida del poder de Ortega y Murillo y elecciones libres. En realidad, la rebelión de abril enterró para siempre el proyecto de una dictadura dinástica y de una candidatura presidencial de Rosario Murillo en 2021. Y sin embargo, Ortega persiste en imponer este proyecto de sucesión dinástica de un régimen que ha sido señalado de crímenes de lesa humanidad. Pero al encarcelar a sus principales competidores políticos, incluyendo a todo el espectro plural de la oposición democrática y a los líderes que surgieron en las protestas de abril, Ortega también ha liquidado la legitimidad de las elecciones del 7 de noviembre y su propia reelección. Porque las consecuencias de la ilegitimidad de las elecciones de noviembre y de su no reconocimiento por la comunidad internacional también se trasladarán a sus resultados con la reelección espuria de Daniel Ortega. Ortega y Murillo perdieron su última oportunidad de ser parte de la solución política a la crisis nacional y expondrán a su propio gobierno al desconocimiento diplomático de una parte importante de la comunidad internacional. La verdadera encrucijada de Nicaragua ya no son las elecciones del 7 de noviembre que más bien van a agravar la crisis política nacional, sino cómo iniciar una transición democrática y convocar a nuevas elecciones en 2022, lo cual solo será posible sin Ortega y sin Murillo. Esta noche hablaremos sobre el debate nacional e internacional en torno a la legitimidad de las elecciones del 7 de noviembre y sus resultados con Mónica López Valtodano, miembro de la articulación de movimientos sociales que pertenece a la Unidad Nacional Azul y Blanco. Les presentaremos el testimonio de Lester Alemán Navarrete, padre del estudiante secuestrado Lester Alemán, y de Rosalía Miller, dos ciudadanos a quienes el régimen de Ortega les impide ingresar a su propia patria, mientras le ha otorgado la nacionalidad nicaragüense a otro expresidente salvadoreño acusado de corrupción. Hablaremos con el economista Rodrigo Quintana sobre el impacto económico que ya está produciendo la crisis política nacional y la incertidumbre que se proyecta en 2022. Les presentaremos los testimonios de taxistas, emprendedores, jóvenes y mujeres que están padeciendo las consecuencias de la recesión económica y al final del programa las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El excanciller Francisco Aguirre Zacasa, el politólogo José Antonio Peraza y la abogada defensora de derechos humanos María Oviedo fueron arrestados esta semana, con lo que suman ya 31 presos políticos detenidos en los últimos dos meses. La Policía Nacional imputó a los 155 o Ley de Soberanía, bajo la cual han sido detenidos 27 de los 31 presos políticos. El excanciller fue detenido cuando regresaba a su vivienda en Managua, luego que le prohibieran salir de Nicaragua hacia Costa Rica por peñas blancas. El politólogo Peraza fue arrestado en su vivienda en la capital y la abogada Oviedo en la casa de su madre en la ciudad de León. Al igual que con todos los detenidos, la Fiscalía solicitó para Aguirre, Peraza y Oviedo una extensión de 90 días del período de investigación y detención judicial. Con siete precandidatos y 15 líderes de la oposición en la cárcel y decenas más en el exilio, el Frente Sandinista se prepara para inscribir a Daniel Ortega y Rosario Murillo para una reelección presidencial sin competencia electoral de la oposición. La fórmula electoral oficial confirma el proyecto del FSLN de imponer la sucesión dinástica de una dictadura que ha sido señalada por crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, el Partido Ciudadanos por la Libertad inscribirá como candidatos a la presidencia y vicepresidencia al empresario ganadero y exlíder de la Contra en los 80, Óscar Sobalbarro y a la reina de belleza, Berenice Quesada. Ante esta realidad tenemos la obligación como nicaragüenses y como demócratas de asumir el relevo, un relevo que no es fácil ni libre de riesgos. Por eso, cuando en el proceso de consulta dentro del partido y diversos sectores sociales se me propuso la candidatura presidencial, dije sí. Los candidatos del Partido Liberal Constitucionalista serán el empresario de transporte de la isla de Ometepe, Milton García y María Dolores Moncada. El régimen orteguista continuó su campaña represiva y de amenazas contra los médicos independientes, que han criticado la indolencia gubernamental ante la pandemia de la COVID-19. El Ministerio de Salud amenazó con cárcel o la suspensión de la licencia al neumólogo Jorge Iván Miranda y a José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, por informar a la población y prevenir la COVID-19. En total, el MinSA ha llamado a siete doctores para prohibirles hablar públicamente de la pandemia. Es una amenaza clara de que pueden actuar en contra mía para quitarme la licencia. Incluso me amenazó con cárcel por la ley esta de ciberdelictos. Es un abuso a nosotros los médicos que estamos atendiendo y trabajando por la población en la pandemia. Es un abuso claro de esta gente. Ellos deberían estar trabajando para vacunar más gente y para salvar más vidas y no estar persiguiendo a los médicos. En otro asalto contra el derecho de asociación, la mayoría orteguista en la Asamblea Nacional anuló la personería jurídica de 24 ONGs, entre ellas 15 asociaciones médicas. La policía allanó ilegalmente el Centro de Estudios y Promoción Social, fundado por el epidemiólogo Leonel Arguello, que ha sido uno de los médicos que ha promovido la campaña cívica para prevenir la pandemia. Los candidatos a la reelección presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo lanzaron un nuevo ataque virulento contra los sacerdotes de la Iglesia Católica que denuncian las violaciones de los derechos humanos y llamaron fariseos a los obispos que mediaron en el diálogo nacional durante la matanza de 2018. Mientras tanto, la arquidiócesis de Managua llamó a una jornada de silencio y oración al cumplirse un año del atentado contra la sangre de Cristo en la Catedral de Managua, que fue calificado por el arzobispo Leopoldo Bremis como un acto de terrorismo. El director y presidente de la Junta Directiva del diario La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, falleció a los 86 años de edad en su casa de habitación por complicaciones de salud. El ingeniero Chamorro Cardenal inició a laborar en La Prensa en 1974 como gerente y asumió la dirección del diario en 1993, destacándose como defensor de la libertad de prensa. En una de sus últimas entrevistas con La Prensa, Chamorro Cardenal aseguró que el diario estaba inmerso en la peor crisis de su historia y calificó al presidente Daniel Ortega como el peor enemigo del periódico en sus 95 años de existencia. Varios dirigentes de cámaras del COSEP cuestionaron al presidente de los empresarios Michael Healy por omitir la falta de garantías electorales y más de 140 presos políticos en un comunicado sobre las próximas elecciones, emitido en nombre del gremio. Los empresarios indicaron que el comunicado no fue consultado y aprobado por el Consejo Directivo de la entidad gremial. Healy se comprometió con los presidentes de cámaras, que consultará con ellos antes de emitir cualquier nuevo comunicado del COSEP. El Ministerio Público abrió una investigación contra Victoria Cárdenas y Berta Valle, esposas de los precandidatos presidenciales presos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, respectivamente, que demandan su liberación. Cárdenas y Valles rechazaron la acusación del Ministerio Público y opinaron que solo hay un traidor a la patria y es Daniel Ortega. La Fiscalía señaló a Cárdenas y Valle de presuntamente atentar contra la sociedad nicaragüense durante una visita a Washington, en las que ambas reclamaron por la libertad de sus esposos y más de 130 presos políticos. El Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos aprobó la iniciativa de Ley Renacer, que plantea la posibilidad de ampliar las sanciones al régimen orteguista. El proyecto legislativo pasará ahora al plenario del Congreso para su aprobación por todos los legisladores estadounidenses. El Senado de Estados Unidos debe aprobar también la iniciativa para luego ser enviada al presidente Joe Biden. El gobierno de Colombia llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, Alfredo Rangel Suárez, para analizar la sistemática persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social. Colombia es el tercer país latinoamericano que llama a consultas a su embajador en Nicaragua. Los primeros fueron México y Argentina. Lo hicieron conjuntamente el pasado 21 de junio. Las autoridades colombianas aseguraron que continuarán monitoreando el preocupante deterioro de la democracia en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, quien tiene una orden de captura internacional por delitos de corrupción emitidas en su país. Sánchez Serén es el segundo presidente salvadoreño señalado de corrupción acogido por Ortega. El primero fue Mauricio Funes, quien llegó a Nicaragua en 2016 y en 2019 recibió la nacionalidad nicaragüense. Junto a Sánchez Serén, fueron nacionalizados nicaragüenses su esposa Rosa Margarita Villalta, su hija Claudia Lisset Sánchez y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez. La comunidad de nicaragüenses en Miami se sumó este sábado a una concentración masiva denominada Abajo las Cadenas, en la que pidieron la libertad para Cuba, Nicaragua y Venezuela. El acto organizado por la alcaldía de Miami asistieron también artistas políticos y líderes de organizaciones de exiliados, donde demandaron solidaridad internacional con las personas que son reprimidas por oponerse a las dictaduras. La diáspora y exiliados nicaragüenses, venezolanos y cubanos en Miami demandaron a la administración Biden ejercer más presión a los regímenes autoritarios para conseguir un cambio democrático. Cuba en estos momentos, Venezuela y Nicaragua no está pidiendo comida, no está pidiendo medicina, está pidiendo libertad. Así, libertad es lo que hay que evitar a todo el mundo. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a la historia de los nicaragüenses que han sido proscritos en su propia patria. Además de imputarle a decenas de ciudadanos el presunto delito de traición a la patria por demandar elecciones libres, el régimen Ortega Murillo ha llegado al extremo de violar el sagrado derecho que tienen todos los ciudadanos a entrar y salir libremente de su propio país, según el artículo 31 de la Constitución. Esta semana Ortega le otorgó la nacionalidad al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, acusado de corrupción en su país. Sin embargo, a los propios nicaragüenses les niega el derecho a circular libremente en su patria. Mi colega Cindy Regidor conversó con Lester Alemán Navarrete, padre del líder estudiantil preso Lester Alemán, y con Rosalía Miller, una profesional nicaragüense residente en Estados Unidos, a quienes se les ha negado el derecho a ingresar a su propio país y nos cuenta su historia. Gracias, Rosalía y Lester, por aceptar esta entrevista. Don Lester, ¿qué fue lo que sucedió luego de que usted aterrizara en Nicaragua el pasado 16 de julio? Cuando yo me bajé del avión, yo miré cuatro personas paradas en la puerta, pero como siempre hay gente ahí del ejército y de la policía, no les paré, mejor dicho, como dice la palabra, mucha mente. Hice mi fila para entregar el permiso que uno chequea, que lleva uno, que le dan ahí en el avión para llenarlo. Cuando entregué mi prueba de COVID y el papel ese de migración, cuando yo iba bajando la grada para chequear el pasaporte, los cuatro señores esos, que eran dos del ejército y dos de la policía, venían detrás de mí y abajo estaba otro policía con otro de migración. Cuando yo me bajo de la grada ya para entrar a hacer fila, para entregar la ventanilla, para chequear mi pasaporte, me dice, deme su pasaporte, no es... Lo miré normal, pues, le di el pasaporte, pero nunca esperé, ni por mi mente me pasó eso que me iban a hacer. Cuando ya me quité el pasaporte, me dice, pares en esa ventanilla, en la ventanilla donde me llevo, no hay nadie haciendo fila. Y los dos, los otros cuatro hombres detrás de mí, los dos del ejército y los dos de la policía. Entregué mi pasaporte, me dice, quítese la mascarilla y quítese la gorra. Vamos a tomar la foto. Tomaban la foto y él tiene el pasaporte, pero yo normal hasta la fecha, todavía no había agarrado nada, pues, quieran por mí. Cuando después que me llegaron a chequear el pasaporte, me dice, deje el pasaporte y acompáñame a este cuarto. Cuando entramos al cuarto, me dice, sabía usted, me dice, que usted no tiene permiso de entrar al país. ¿Por qué razón, le digo, si yo soy nicaragüense? Sabía usted, me dice, lo que hizo su hijo, socavar la dignidad del país y atentar, me dice, un golpe de Estado contra el gobierno. Pero si mi hijo, le digo, no ha matado a nadie. Además, no lo tienen preso ya, le digo. ¿Qué es lo que quieren? Hay una orden de arriba, me dice, que usted no puede entrar al país. ¿Por qué razón, si yo soy nicaragüense? Es una orden de arriba que usted no puede entrar al país, me dice el Dalí. Y después me dice, en el vuelo que está ahí parqueado, me dice, tiene que regresar, tiene que regresarte para Estados Unidos. Espérenme aquí, me dice, como otro oficial, me quitaron mis zapatos, los pusieron ahí, sí, los zapatos, en un bolsito que andaba como canguro, y mi teléfono en la mesa. Después llegó el otro, el de migración con otro oficial. Díse, me dice, que el avión no lo puede llevar porque tiene que pagar sus pasajes. ¿Por qué razón voy a pagar pasajes, yo le digo? Ustedes son los que me están sacando del país. Además, le digo, yo tengo mi fecha que me iba a regresar del país, le digo, para Estados Unidos. Pero si ustedes no me están dejando entrar, ¿por qué dicen ustedes? Aquí hay una orden de arriba, le digo. Ustedes verán ustedes, le digo, cómo me llevan de vuelta para atrás. No, me dice, ya hay país. Usted me dice con sus tarjetas de crédito que usa, me dice, fíjate, le digo, que no uso tarjetas de crédito, le digo, porque a mí me gusta, estoy al antiguo, le digo, me gustan ver los reales constantes y sonantes. Bueno, se regresó el hombre para allá a la aerolínea, supuestamente de vuelta. Después que estaba ahí conmigo, me pregunta, ¿qué relaciones tiene usted? Me dice, con Cristiana Chamorro. Ni la conozco yo, hermano. ¿Cuánto dinero? Me dice, ha jugado usted con Cristiana Chamorro. ¿Tú estás diciendo que no la conozco? Es una orden de arriba, le dice que no puede estar más tiempo aquí en el aeropuerto. Se tiene que ir en ese vuelo. Pero para mí una sorpresa, porque yo iba a ver a mi hijo, a ver en qué, por lo menos a saber alguna información de algo de él, porque es a la fecha y no sabemos nada del extra. Doña Rosaría, y usted también intentó entrar a Nicaragua. ¿Qué fue lo que pasó? En mi caso, yo estaba entrando por Peña Blanca hace el 2 de junio, a eso del mediodía, por ahí, y llegamos con la prueba COVID, con todos los documentos necesarios. Yo soy nicaragüense americana y andaba con todo correcto para entrar. Yo nací en Nicaragua, nací en Managua, Nicaragua es mi patria. Y pues no tengo ninguna razón por temer, pues, nada. Hay un puesto allí como hecho de tablas de madera, parece esa, como una casucha, nada oficial, que se veía. Nada tan elegante como allá en el horizonte. Yo veía un edificio blanco moderno, que me di cuenta, pues, que era obvio que allí son las oficinas de inmigración, a donde nunca llegamos. Aquí nos pararon y entregamos pasaporte con prueba COVID, todo eso. Y allí, en aquel sol, esperando por mucho tiempo, casi una hora, comenzaron las interrogaciones. El pasaporte se lo llevaron allí, en ese puesto que le digo, y comenzaron las preguntas. Estuvimos allí por casi cincuenta y siete minutos. Las preguntas eran, perdón, increíbles. ¿Quién es él? Apuntando a mi marido. Le contestaba, él es mi marido. ¿Y qué hace él? Pero siempre contó una altanería, ¿no? ¿Y qué hace él? Él fue diplomático, está ya retirado. ¿Sus credenciales? ¿Dónde están sus credenciales? No le digo, le acabo de decir que hay que está ya retirado. Bueno, y así siguieron las preguntas. ¿Dónde va? ¿Dónde se va a hospedar? ¿Para qué viene a Nicaragua? Y yo, en este caso, les dije la verdad. Después de estar encerrada en mi casa por un año y tres meses por la pandemia, por COVID-19, lo primero que yo quería hacer es regresar a Nicaragua e irme a las playas, a nuestras maravillosas playas. Yo sentí que el fin de esas preguntas era para intimidarnos. Obviamente, debo estar en una lista, pero nunca, como dije anteriormente, yo tenía ni sentía ningún temor. Más bien estaba emocionada que estaba regresando a mi Nicaragua. Un señor, un militar, con todas sus condecoraciones, sus cosas, y con una prepotencia, una voz muy alta, tomando mi pasaporte y el de mi marido en sus manos, llamó mi nombre. Y yo le dije, sí. Y le dice, usted, a usted se le niega la entrada a Nicaragua y no intente entrar en ningún otro punto de entrada. Entonces yo calmamente le pregunté que por qué. Entonces dice, eso viene del alto comando. Sí, le digo, pero por favor explíqueme la razón. Eso viene del alto comando. Lo volvió a repetir. Bueno, dije yo, entre mí misma, aquí no vamos a llegar a nada. Entonces, y como mi labor no es nada ilegal, pero a propósito, negárleme la entrada es un acto, quiero estar muy clara, es un acto ilegal. Eso es ilegal. Así como se le hicieron a don Lester. Don Lester, ¿y usted qué pensó en ese momento en que le interrogan, en que le dicen estas cosas acerca de su hijo, que le hacen preguntas acerca de otra de las personas detenidas? ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? Muchísimas cosas, porque una de las preguntas que me hizo, me dice, por los errores de los hijos, los padres tenemos que pagar. Pero es que mi hijo, le digo, no cometió ningún delito. Tener dos opciones, una, regresarte para Estados Unidos y la otra, ir a la cárcel. ¿Por qué razón, le digo, me vas a echar a la cárcel? ¿Con qué motivo? Nosotros no necesitamos de motivo, me dice, para meter a alguien a la cárcel. Porque hay una orden de arriba, me dice, que usted no puede entrar al país. Y por los actos de su hijo, usted tiene que pagar. Y por cualquier lado que usted pueda entrar, me dijo, al punto ciego, ya sabe que tiene una orden de captura, me dice que lo va a caer preso. Doña Rosalía, ¿y usted a qué atribuye que le hayan impedido ingresar a su país? ¿Cree que tiene que ver con este trabajo que usted hace con la diáspora nicaragüense en Estados Unidos, con los grupos que han salido y que han llegado a Estados Unidos también a hablar sobre la necesidad de democracia en Nicaragua? Bueno, probablemente es por mi labor, que yo sí soy defensora de los derechos humanos y especialmente los derechos humanos de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes, pero de todas las mujeres, por supuesto. Y yo estoy aquí involucrada en todo eso, conectada, porque tengo mucho tiempo de vivir aquí, fuera de Nicaragua. Estoy conectada de una manera con los actores que puedan ayudar a resolver esta tragedia que está pasando en Nicaragua. Y probablemente por eso. Don Lester, ¿qué se sabe de su hijo? ¿Qué sabe su esposa lesbia? ¿Sobre dónde está? ¿En qué estado se encuentra? Ninguna razón hemos recibido hasta la fecha. Para nada. No sabemos si está allí en el chipote, como ellos dicen. No sabemos su estado. Para nada, nada. Solo que reciben una botellita de agua, eso es todo. No sé si se la dan o se la deben ellos, pero hasta ahí, nada, ninguna razón. ¿Cómo le ha afectado a usted, a su familia, toda esta situación que a su hijo le han encarcelado por motivos políticos? Frustrante, porque nosotros somos una familia bien unida y nunca pensamos que iba a llegar a eso. Lo sentimos indefenso, porque contra el gobierno no se puede actuar en nada. Y es mejor dicho, está secuestrado, porque no sabemos ninguna razón ni cómo está. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo la oportunidad de hablar con su hijo? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Ustedes esperaban que sucediera esto con los arrestos que ya estaban ocurriendo con otros opositores? Nunca esperé eso. Porque el éter era un joven que, es cierto, fue que abogó en ese momento, en el diálogo, pero el éter no le ha hecho daño a nadie. Simplemente le digo la verdad al presidente. Y yo leí como dos días antes con él de eso, porque él me dijo para mí que ya andan, me dicen cerca, donde estoy viviendo. Estuvimos platicando ahí. Pero nunca me esperé, fíjese. Doña Rosalía, ¿usted cómo ve la situación en Nicaragua? La detención de Lester y de ya ahora 30 personas de la oposición, defensores de derechos humanos. Y bueno, también ahora esta nueva situación, el impedimento de ciudadanos nicaragüenses a que ingresen a su país. Sí, es una cosa muy dolorosa y muy preocupante. Porque las personas que están ahí recientemente, porque hay muchos más que han estado ahí desde hace mucho tiempo. Pero los últimos, se llaman, se dice que son los desaparecidos, porque no sabemos dónde están. Y yo me pongo en el lugar de las esposas, de las madres, de los padres, de las familias, de todos estos individuos. Y yo digo, ¿cómo ellos mismos deben de estar sufriendo? La situación ahorita es una cosa que no se reconoce en ningún país del mundo. Y cuando yo pienso que es mi Nicaragua, es una cosa que es muy dolorosa. Lester, usted, ¿qué le demanda a las autoridades nicaragüenses como padre de Lester, una de las personas detenidas por motivos políticos? Que me liberen a mi hijo y a todos los presos políticos que tienen, porque los tienen ahí por gusto. Pura política. Eso, en vez de tener a esos pocos depositores que son libres de expresarse, deberían de echar preso a esos presidentes que tienen en El Salvador, corruptos. Todos queremos, los que estamos afuera y los que están adentro, que liberen a los presos políticos, a todos, que no dejan a nadie adentro, que los liberen ahora mismo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que Nicaragua sea un país donde hay democracia, donde hay paz, donde podamos tener elecciones libres y transparentes. Eso es lo que dicen Lester, Alemán Navarrete y Rosalía Miller. Y ahora nos comunicamos con Mónica López Valtodano, miembro de la Articulación de Movimientos Sociales que pertenece a la Unidad Nacional Azul y Blanco, para analizar las condiciones de las elecciones este 7 de noviembre. Mónica, a pesar de que hay 7 precandidatos y más de 15 líderes de la oposición preso, este lunes se inscribirán los candidatos a la presidencia y a la asamblea del Frente Sandinista y de otros 7 partidos políticos. ¿Significa esto que hay una competencia electoral? Primero, pues quisiera empezar expresándote a vos y a tu familia solidaridad. Familias que están sufriendo, como la tuya, como la de las presas y presos políticos, las familias de las víctimas que siguen incesantes en su búsqueda de justicia, las familias que están desgarradas por el exilio. Quisiera empezar por expresar solidaridad. En relación a la estrategia electoral, la valoración que tenemos en la articulación de movimientos sociales es que la estrategia electoral fracasó por varias razones. La primera, obviamente, porque en Nicaragua hay una dictadura totalitaria, ¿verdad? Y definitivamente que en todos los análisis y en todos los planes hay que partir de asumir esa realidad, ¿verdad? Porque no sirve de nada hacerse ilusiones. La contrarreforma electoral, la composición de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, el aprisionamiento injusto de más de 140 personas y el estado de sitio permanente enterraron por completo cualquier credibilidad del proceso. Pero también, por otro lado, todos los partidos políticos existentes siguieron una dinámica ya histórica que es muy nefasta, que es la de dejarse llevar por el sectarismo, la exclusión, el privilegio de los intereses particulares y corporativos por sobre los intereses generales, la corrupción, los dedazos. Y en el caso particular de C4L, con el apoyo del Gran Capital, inviabilizaron la concertación plural opositora que la ciudadanía estaba demandando. Y eso también contribuyó a enterrar la credibilidad del proceso electoral. Sin embargo, esta semana se anunció la fórmula electoral de C4L con Óscar Sobalbarro y Belénice Quezada. Todavía no se conocen quiénes serán los candidatos a diputados. ¿Qué representa esta fórmula? Sobalbarro dijo, esta es una elección entre dos, entre Ortega y el proyecto de C4L. Mira, nosotros hemos decidido que un factor determinante de la resistencia al régimen en este momento es algo tan sencillo como decir la verdad. Hay que decir la verdad sobre el fraude electoral en marcha. Hay que denunciar la trampa electoral y también denunciar las manipulaciones y desmentirlas, ¿verdad?, ante la ciudadanía. El electoralismo también manipula diciendo que el voto masivo por sí solo puede derrotar a la dictadura. Y eso realmente se desmiente cuando sabemos que estamos en un estado de sitio permanente, con limitadísimos medios de comunicación, sin posibilidades de movilizarnos, de hacer propaganda, con secuestros que están a la orden del día, con un control absoluto del régimen sobre el conteo de los votos. O sea, al final de cuentas, hasta con los candidatos que el régimen admitió, ¿verdad?, porque el secuestro de innumerables candidatos lo que te indica es que el régimen determinó con quién iba a, entre comillas, competir en este circo político. Pero también algo importante, Carlos, hay que nombrar los silencios. ¿Qué pasó con el Vaticano y el Nuncio, que en un momento fueron garantes de una negociación con el régimen? ¿Por qué el COSEP saca un ofensivo comunicado hablando de una inexistente fiesta cívica que más bien es un banquete de secuestros políticos? Pues hasta de su propia gente. Como articulación sentimos que hay que decirle la verdad a la ciudadanía sobre la trampa. Pero ¿acaso hay otra salida política que no sea la vía electoral? Y te pregunto esto porque todos los liderazgos, incluso los que surgieron en las protestas de abril, en determinado momento plantearon que era necesario participar en este proceso aún sin condiciones, incluso promoviendo una competencia para seleccionar el candidato único de la oposición en la casilla de CxL. Bueno, ahora están presos y CxL ha seleccionado otra fórmula electoral. ¿Cuál es la salida? Estamos de acuerdo de que un proceso electoral con condiciones es lo que la ciudadanía esperaría, pues, y nosotros como organización reafirmamos el derecho ciudadano a elegir, a ser electo, a participar de un proceso democrático. Sin lugar a dudas, eso yo creo que no hay ni una sola fuerza política en Nicaragua que objetee eso. Sin embargo, para noviembre y para este momento electoral, creemos que nuestro rol debe ser denunciar el fraude y denunciar las complicidades, porque la verdad de las cosas que el régimen está buscando conquistar una aparente legitimidad para su perpetuación en el poder y creemos, pues, que las fuerzas organizadas que nos sublevamos en abril tenemos que ser una voz también que denuncie esa intencionalidad del régimen. Una de las lecciones que yo creo que hay que sacar del fracaso, de la estrategia electoral en este momento, producto de los factores que mencioné antes, es que cuando uno se organiza solo pensando en crear tendidos electorales tradicionales, esos tendidos luego no te sirven para hacerle frente a la represión, como lo ha demostrado, pues, la situación en la que nos encontramos actualmente. Son más bien los núcleos, los tendidos de núcleos de confianza que se mueven con sigilo, que se cuidan entre sí, son los que permiten ser el soporte de la resistencia cívica no violenta y hay que volver a estimular a la ciudadanía a organizarse en esos núcleos para poder resistir este nuevo momento, diríamos, de embestida política del régimen, de una ofensiva de violencia César Bach. Estás hablando de un fraude electoral y de una condición de no garantía y de ilegitimidad de este proceso. ¿Esto significa convocar a no votar a una campaña de abstención o de voto nulo? En la articulación estamos haciendo esta labor de mostrar estas contradicciones del circo electoral, pero creemos que es la ciudadanía por sí misma la que debe decidir qué hacer con estas verdades. Pero yo quisiera referirme tal vez a mi propia experiencia o vivencia como votante en Nicaragua. Mira, yo en el 2006 voté contra Ortega. En el 2011 voté nulo como un acto de protesta. En el 2016 me abstuve de votar también como un acto de protesta. Y resulta que de esas tres experiencias diferentes, la que a mí me mostró en el transcurso de mi activismo político, que realmente pone en jaque a la dictadura, fueron esfuerzos de organización popular como el del movimiento campesino anticanal, la sublevación de abril. O sea, yo lo que digo es que si partimos de que estamos frente a una dictadura totalitaria que no está dando la posibilidad de que noviembre sea un mecanismo real de solución a la situación que vivimos en el país, creo que tenemos que estar convencidos de que indiscutiblemente es la organización y la rebelión ciudadana la que puede permitir golpear de manera más certera al régimen para conquistar sin lugar a duda las condiciones que hemos querido y que hemos peleado durante los últimos años para una transición democrática en el país. De manera que nosotros no descartamos la salida electoral. Lo que decimos es que en noviembre lo que va a haber es un circo electoral. Lo que estás diciendo es que estos movimientos no están promoviendo o propiciando una abstención, que es una decisión en todo caso de los ciudadanos decidir si votan o no y que a final de cuentas eso supongo que determinará la legitimidad de esta elección. Va a determinar la decisión que tiene la ciudadanía en relación a que si va a caer o no en las trampas recurrentes que el régimen nos pone para dar una fachada de normalidad en el país. Definitivamente que eso eso noviembre va a ser un termómetro de eso. Pero lo de la ilegitimidad de las elecciones, mira, yo creo que desde ya la responsabilidad de nuestras organizaciones debe ser mostrar no solo ante el mundo, sino ante la ciudadanía que estas elecciones desde ya están muertas, pues no tienen ninguna posibilidad de respeto a la voluntad popular. Y lo que creemos y amamos es que a las fuerzas políticas que no sean parte de la legitimación de ese fraude electoral. El hecho de que un sector de la oposición, en este caso la Alianza Ciudadana y C4L, participe y vaya a esta competencia, ¿legitima la elección? Mira, yo creo que la credibilidad de C4L y la oportunidad de oro que tuvieron para abrirse, digamos, a la demanda ciudadana de una plataforma opositora plural y diversa, la perdieron. Yo creo que sus actuaciones mezquinas, imposibilitando cualquier tipo de entendimiento entre las distintas plataformas opositoras, la negativa recurrente de reconocer la existencia de otras organizaciones políticas y reducir la vida del país al quien es dueño de casilla y que el dueño del casilla hace lo que quiera con esa casilla. Yo creo que sinceramente la legitimidad de ellos como fuerza política se fue al piso. Creo que se equivocaron al no reconocer que no hay ninguna plataforma opositora que pueda por sí sola, hacerle frente al régimen. Nosotros como articulación tenemos meses llamando a que haya una concertación de las distintas fuerzas y hemos participado en todos los esfuerzos de concertación posibles, pues desde el espacio que tenemos en la Unidad Nacional Azul y Blanco, lo que pudimos hacer en la coalición. Yo creo que ha habido un fracaso real de todos los partidos políticos y creo que ninguno representa en este momento una opción confiable para la ciudadanía. ¿De qué depende el desenlace de esta encrucijada en que se encuentra en el país? ¿Depende de si hay o no una participación masiva de la población en la elección? ¿Va a determinar eso si las elecciones son o no son legítimas o es una cuestión de la transparencia electoral? No, yo creo que el resultado por todos los elementos que hemos venido mencionando va a ser la de la perpetuación del régimen, o sea, ellos tienen montado una estructura de control absoluto y el hecho pues de que han cerrado todas las puertas a la observación internacional, a la comunidad internacional y la persecución descarnada que están haciendo de las organizaciones opositoras, para nosotros no hay ninguna razón para creer que va a haber una solución en noviembre. Lo que sí nosotros creemos es que la apuesta debe seguir siendo estimular a la ciudadanía a fortalecer su capacidad de organización y resistencia. Partiendo de un pilar, ¿verdad? Porque en este momento con la oleada represiva que estamos viviendo para nosotros la prioridad debe ser salvaguardar la vida, la integridad y la libertad de las personas. Pero eso no significa dejar de organizarse, significa organizarse y hablar de otras maneras. Por ejemplo, nosotros estimulamos a la población a que no callen ningún abuso. No importa si tienen que hablar mediante seudónimos, si tienen que encubrir su identidad, si tienen que trabajar con vocerías en el exilio, pero no hay que callar ningún abuso ni tampoco dejar de ejercer la memoria y recordar todos los días las personas secuestradas, las personas asesinadas. Y no solo las asesinadas en las protestas, Carlos, sino las que están muriendo ahora producto del mal manejo con mano criminal que ha hecho el régimen de la pandemia. ¿Qué consecuencias tendría para el país la reelección de Ortega sin competencia política? ¿Le daría estabilidad al país el hecho de que sea reconocido por la segunda fuerza que resulte de esta elección? ¿O se pueden acaso anular estas elecciones? Yo creo que no hay estabilidad posible en Nicaragua con el régimen de los Ortega Murillo en el poder, en ninguno de los ámbitos. Quienes crean que van a lograr una estabilidad en lo económico terminarán jugando un rol complaciente como con otras dictaduras, pero como ciudadanía esta situación es absolutamente insostenible. Definitivamente hay que apelar por un desconocimiento de los resultados de noviembre, reclamar un nuevo proceso electoral y tratar de conquistar las condiciones electorales que no pudimos conquistar en estos últimos tres años, que son ineludibles para que el resultado de cualquier proceso electoral sea el respeto a la voluntad ciudadana, que sin lugar a dudas pasa por la salida del régimen. Eso es lo que dice Mónica López Valtodalo en la articulación de movimientos sociales. Continuamos con el economista Rodrigo Quintana para analizar el impacto económico de la crisis política nacional. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Y ahora nos comunicamos hasta Sao Paulo en Brasil con el economista Rodrigo Quintana, consultor económico, para conversar sobre el impacto económico de la crisis política y las proyecciones del año 2022. Rodrigo, las proyecciones económicas este año oscilan entre las más conservadoras de algunos economistas independientes que estiman un crecimiento de menos 1%, la de Cepal que apunta a un 2%, la del Banco Central entre 2,5% y 3,5% y la más optimista es la del Economist Intelligence Unit que habla de un 4,8%. ¿Cuál es tu valoración? Mira, si bien yo creo que existen dos grupos, un grupo más conservador, como bien vos lo dijiste, y un grupo un poco más con una perspectiva más optimista de las proyecciones económicas. Ahora, lo que yo observo es que existe una falta de consenso hacia dónde va la situación económica del país y a esa falta de consenso se da debido a la incertidumbre que existe hoy por hoy. Un analista de riesgo en una empresa toma sus decisiones basadas en cuatro variables fundamentales. La tasa de interés que se ha mantenido oscilando entre 9 y 10% en un año, la tasa de inflación que se ha mantenido entre la banda del 2019, que fue alta, y la del 2020, que fue relativamente baja, pero nunca mayor a dos dígitos, y la tasa de cambio, que en Nicaragua es bastante predecible por su política de deslizamiento. Y la última, que es la de las proyecciones de crecimiento, que hoy por hoy yo creo que no existe, como no existe ese consenso, cada inversionista tiene que tomar su decisión basado en lo que subjetivamente van creyendo, porque hoy por hoy no hay un consenso y eso no te permite tomar una decisión basada en ese consenso. Los próximos tres meses en el que estamos a punto de que inicie formalmente la campaña electoral bajo un estado policial sin competencia política, pero con la inscripción de por lo menos ocho partidos políticos, ¿puede tener este ciclo electoral algún impacto en la situación económica? Sí, es que el impacto en la economía ya se está dando, porque la incertidumbre está aclada a lo que sucedería en noviembre de este año. Existe una especie de parálisis donde varias inversiones están a espera de lo que va a pasar. Ahora, hace un mes la incertidumbre era levemente mayor de lo que tenemos hoy por hoy. Por un lado, tenemos un campo que ya está rayado, ya hay una fecha, hay candidatos, hubo un proceso de inscripción. Y por otro lado, se están empezando a sentar las bases de una nueva normalización por distintas razones. Primero, tenés en Estados Unidos una recuperación por la vacuna y por una nueva inyección de inversión de proyecciones de infraestructura. Y por otro lado, tenés un boom en los precios de las commodities de ganado, de café, de oro. Y eso te da una tendencia a la recuperación. Como ejemplo, en Nicaragua vos tenés un ex pica que se está dando en medio de una crisis política que te permite ver cómo está realmente el pulso del mercado. Ahora, ¿ese factor de estímulo de la demanda externa de la economía internacional y el flujo de remesas de los nicaragüenses en el exterior puede compensar la caída de la inversión privada nacional e internacional? Sí, sí. Yo creo que la puede compensar porque vos tenés ahorita una incertidumbre de política en Nicaragua donde los inversionistas están buscando nuevas fuentes, ya sea de consumo. Y esas nuevas fuentes de consumo se dan mucho por las remesas y se dan mucho por las inversiones que se puedan dar a raíz de las exportaciones de materia prima, ¿no? Por una mejora en los precios de las commodities. Yo creo que como la tendencia global después de una pandemia está a recuperarse, creo yo que eso puede compensar la situación que vivimos actualmente en el país. Lo que estás diciendo es que a pesar de que el país está viviendo un momento de máxima crisis política cuando los principales líderes de la oposición que se estaban preparando para una competencia electoral hoy están en la cárcel o están en el exilio, la economía tiene un curso de una relativa normalización. Sí, y creo que fue el presidente del BESI que dijo que no condicionaban su asistencia a valoraciones distintas a la económica. Y esa es la forma de pensar hoy por hoy de muchos inversionistas. Hay que entender que esta crisis económica no es nueva, la venimos arrastrando desde hace tres años y por ende los ajustes de escenarios lo vienen haciendo los inversionistas ya desde hace un tiempo. Estamos simplemente en un nuevo escenario de muchos de los que ya hemos sufrido. Y haga lo que haga, el gobernante actual puede afectar, pero no va a determinar las decisiones de inversión. Tanto consumidores como inversionistas van a seguir tomando medidas según sus predicciones, según los nuevos escenarios, ya sea manteniendo parte de su capital afuera del país o buscando otras oportunidades en el exterior. Lo que sí creo que va a continuar ocurriendo es que más gente empiece a salir del país porque no vea un futuro. Y esa fuga de cerebro puede mantener la productividad laboral y económica baja a mediano plazo. Pero no preveo una caída ni tampoco una recuperación tan rápida. Por eso que mencioné, porque los escenarios simplemente se van ajustando y se van tomando nuevas medidas. Se puede proyectar el impacto económico de las elecciones de noviembre en 2022, cuando ya existe una controversia, un debate nacional e internacional sobre la legitimidad de estas elecciones y por lo tanto sobre la legitimidad del gobierno que resulte de las elecciones. Si bien la incertidumbre de lo que va a pasar después de las elecciones es el enemigo número uno de los inversionistas, a mi parecer no existe una amenaza creíble que afecte al país económicamente como un todo en 2022. Si vos te pones a pensar, las sanciones económicas han sido en los últimos tiempos individuales, pocas dirigidas hacia algunas empresas y casi ninguna dirigida al país. El no reconocimiento, a mi parecer, solo afectaría de forma significativa si está ligado a la prohibición de empresas de estos países a no hacer negocios con Nicaragua. Y en plena recuperación económica global, me parece que los países no van a querer echarse ese muerto a todo, como decimos. Y aunque es difícil de predecir el futuro, no veo un desenlace tan abrupto con bloqueos económicos como han sucedido en otros países, donde terminan negociando para dar una salida a la asociación. Sin embargo, la aplicación de la ley Renacer, o por otro lado, la inclusión en esta ley de una decisión sobre una posible suspensión de Nicaragua en el CAFTA y otro tipo de sanciones de parte de la Unión Europea, ¿podrían afectar el acceso de Nicaragua a organismos multilaterales de crédito? Me refiero al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Interamericano. Sí, sin lugar a dudas, podría afectar, pero esta afectación no se va a dar rápidamente. Son procesos burocráticos internacionales bastante lentos que pueden llevar años hasta ser aprobados por los diferentes países, las cámaras, congresos de los diferentes países. Y hay que recordar que en el caso de Nicaragua, todavía sigue recibiendo préstamos del BESIE, que ya dijo que ellos no toman decisiones sobre su asistencia condicionada a indicadores que no sean de carácter económico. Entonces, todavía creo yo que va a haber eso, combinado con la recuperación económica y la salida de muchas personas que pueden mantener un nivel de remesas relativamente alto, le va a seguir dando oxígeno de cierta forma al país en materia económica, pero no descarto que no se vengan nuevas sanciones que puedan afectar. Y lo que, a mi parecer, va a mantener la recuperación bastante baja en el país, pero no veo un desplome acontecer. Ahora, hay ganadores y perdedores en esta suerte de normalización económica, porque cuando uno le pregunta a emprendedores, a jóvenes, a gente que ha estado vinculado con empleos formales, también están pasando por una situación muy precaria. Sí, sin lugar a dudas. Cuando yo hablo de una recuperación económica, lo hablo a título de país, pero dentro del país siempre van a haber ganadores y perdedores. Los ganadores van a ser personas que estén vinculadas a exportación de materia prima, café, oro, ganado, y los perdedores van a ser los emprendedores como bien misionados, porque el consumo puede ser un consumo mucho más cauteloso, mucho más bajo, y que no ven mucho futuro. Muchos de los emprendedores siempre se animan a tomar riesgo porque prevenen un futuro que les compense ese riesgo que toman. Y hoy por hoy, prever el futuro es bastante complicado, sobre todo si sos joven. Entonces, por eso es que yo digo que muchas personas jóvenes prefieren tomar la decisión de salir del país porque no ven un futuro muy lejano a emprender en Nicaragua, para guardar la situación que estamos viviendo. Eso es lo que dice el economista Rodrigo Quintana. Continuamos hablando sobre el mismo tema, con el testimonio de taxistas, emprendedores, jóvenes y mujeres que ya están viviendo los efectos de la recesión económica. Las familias de bajos ingresos económicos, trabajadores informales, desempleados, emprendedores, jóvenes y mujeres, son los sectores más vulnerables frente a la recesión económica que vive el país desde abril de 2018, a causa de la crisis sociopolítica agravada por los efectos colaterales de la pandemia de la COVID-19. Don Evaristo, como lo llaman sus pasajeros, tiene más de 10 años de trabajar como taxista en la capital Managua. Sus ingresos han disminuido considerablemente, debido a la poca afluencia de pasajeros por la pandemia y el incremento en el precio de los combustibles. Como antes que uno salía y a los 5 minutos agarraba un pasajero uno, ahora no. Ahora se vuela uno 20 minutos, media hora, de estar buscando un pasajero. La gente no sale por temor a la pandemia. En los primeros seis meses del 2021, los precios de la gasolina superirregular han sufrido incrementos que superan los 7 córdobas por litro. Lo que lo está comiendo a nosotros es la gasolina, que está supercara. En ningún país del mundo está la gasolina tan cara como en Nicaragua. El sector de servicios también ha sido afectado por la crisis económica nacional. En los últimos tres años, las agencias de publicidad y agencias de viaje han tenido que suspender operaciones en varias ocasiones. Mi empresa es una empresa de publicidad, pero está enfocada a lo que es la confección, serigrafía, bordado, promocionales, todo lo que tenga que ver con producción. Ya tengo ocho años de haber emprendido con este proyecto que tanto amo y que ahí seguimos en la lucha. Tania Molina fundó Suma Publicidad en 2013. En 2018 suspendió operaciones temporalmente a causa de la crisis política y económica. Tuve que cerrar la empresa, suspender a todo lo que es mi personal. En lo personal, pues yo sí me tuve que ir fuera del país una temporada, pues porque en realidad los gastos siempre estaban y no tenía liquidez, entonces me tocó. En 2019, pues sí, no fue como en los años anteriores como nos iba, pero pues ya estábamos buscando caminos hasta que llegó el tema de la pandemia que fue más complicada. La sobrevivimos, siempre ahí tomando precauciones. Ya los clientes, como yo tengo confección, comenzamos a hacer mascarillas, buscando alternativas desde trabajo. La incertidumbre está a flor de piel. Los financiamientos están con pinzas. El problema es de que lo que es el interés te consume horriblemente, entonces es bastante complicado, te piden miles de cosas. El turismo ha sido una de las actividades más afectadas por la crisis económica. En 2020, empresarios turísticos registraron una caída del 65.8% de sus ingresos, según datos de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Canatur. Cada vez se contrataban pocos servicios, luego pues vino el estallido sociopolítico, que eso afectó, pero de manera local. Entonces, podíamos seguir vendiendo servicios, digamos, internacionales, pero ya luego la pandemia sí que nos afectó bastante, porque fue un fenómeno global y entonces tuvimos prácticamente operaciones en cero. Teníamos que buscar ingresos. Entonces, una de las alternativas fue, en conjunto con otros colegas, empezar a impulsar la venta de mascarillas también, porque era un tema importante en ese momento, proveer servicios, productos de bioseguridad. Se siente un ambiente de incertidumbre económico y social. Y a pesar de que el nicaragüense en sí tiene un espíritu luchador y emprendedor, pero sin embargo creo que eso sobrepone muchas cosas. Entonces, sí creo que es importante buscar una solución. Entre 2018 y 2020, 222 mil nicaragüenses han perdido sus empleos, según datos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, UNIDES. Si no hay oportunidades, ¿qué va a hacer? Si lo que importa es subsistir. O sea, es la pregunta diaria, o sea, ¿qué vamos a comer hoy? O ¿cómo me voy a vestir? Carmen, de 23 años, es una joven recién egresada de la carrera de Ciencias Políticas, que desde hace meses se encuentra en el desempleo. Para ella, las oportunidades laborales que tienen los jóvenes en Nicaragua son cada vez más escasas. Según las estadísticas, veníamos creciendo económicamente. Sin embargo, a raíz de la crisis, creo que empobrecimos como tres puntos porcentuales. Entonces, eso definitivamente incidió en las oportunidades que la juventud tiene para poder insertarse tanto en el mercado laboral como para ser independiente y sufragar sus necesidades básicas. Ahora, eso sin contar con que hay muchos jóvenes que también mantienen a su familia. Emprender, trabajar en el sector informal o emigrar son algunas de las pocas alternativas que a criterio de Carmen tiene la juventud nicaragüense ante la falta de empleo en el país. Diría que el emprendimiento, que ha sido como una fuente de subsistencia, yo ni siquiera diría como de crecimiento económico, porque pues la mayoría de gente que emprendes pues es un pequeño emprendimiento, que te ayuda a vivir, a sobrevivir el día a día, a satisfacer tus necesidades más básicas. En el caso de Nicaragua se suman las dos. O sea, migras porque necesitas migrar y migras porque querés, porque querés un futuro mejor, querés un lugar donde tengas oportunidades de empleo que te permitan vivir dignamente y que aquí no encontrás. Don Evaristo, Tania, Josep y Carmen coinciden en que es urgente una solución pacífica a la crisis política que enfrenta el país. De lo contrario, la crisis económica podría agudizarse. Seguimos patinando en lo mismo, lamentablemente. Ya no es ni siquiera el tema de la pandemia, sino que lo que es el tema sociopolítico, que no te dan como ánimo de trabajar, no te dan como... O sea, no querés arriesgar mucho porque no sabes qué va a pasar y con lo poco que tenés, entonces, sobrevivir. Yo le digo a los pasajeros, hay que saber votar. Tal vez salimos de este atolladero luego, porque con este hombre estamos listos. Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias. Después de cinco meses, culminó el proceso de selección del candidato presidencial de CxL. Ya no tienen que preguntarse si Medardo, Félix, Juan Sebastián, Cristiana, Miguel o Noel se convertirían en el candidato que unificará a la oposición. Daniel Ortega simplificó el proceso echándolos presos a todos. Tenemos imágenes exclusivas de la gran convención de CxL, donde se seleccionó a su fórmula presidencial. Vaya, eso sí parece una fiesta democrática. No, eso no es la convención de CxL. Esta es la convención de CxL. Se proclamó la fórmula presidencial llamada a derrotar al Frente Sandinista el próximo 7 de noviembre, don Óscar Sobalbarro. Esta candidatura no es mía, ni de una alianza política. Esta candidatura pertenece al pueblo nicaragüense. Y de ahí, ¿no había dicho Doña Kitty que ningún directivo de CxL se iba a postular? En las últimas semanas, el régimen secuestró a cinco precandidatos, todos ellos inscritos o interesados en el proceso de CxL. Alguien dijo una vez que vamos a tener que enfrentarnos con el que quede. Entonces, lo que estoy diciendo es que con el que quede nos vamos a enfrentar. Y el último que quedó fue Américo Treminio. De nada le sirvió a Treminio confiar en CxL. Ahora, el candidato presidencial oficial es Óscar Sobalbarro, conocido como el comandante Rubén en la fila de la contra en los años 80, y empresario ganadero y maderero en los 90 y los 2000. Sobalbarro es el vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad. Así que véanlo por el lado bueno. Por lo menos, Doña Kitty no postuló al presidente de CxL. Ella es el presidente de CxL. Bueno, yo no aspiraba a ser candidato, ¿verdad? Se dieron las circunstancias. Tenemos una foto de las circunstancias. Pero bueno, ahora Óscar Sobalbarro es el candidato que aspira a unificar el voto opositor y compartió con nosotros su visión de la Nicaragua del futuro. En el documental de esta semana, Emergencia en el Bosque, producido en el año 2006, varias fuentes señalaron a la empresa Santo Domingo, propiedad de Sobalbarro, de beneficiarse del despale en reservas naturales. Toda la madera que tiene esta empresa ya está liberada todita porque no encontraron ni una sola ilegalidad. Es más, no es ni siquiera una amonestación. Están mandando, o sea, le están comprando madera ilegal a personas que se han metido de manera fugitiva ahí. Cortaron de la reserva, pues, de Wisconsin. Trabajaron cuatro años de manera ilegal. Pero bueno, considerando que la prioridad del momento es salir de la dictadura, supongo que C por L pretende que pasemos esto por alto. Cuando vayan a votar, váyanse por la sombrita. Si la encuentran. La nominación de Sobalbarro apela a la sensibilidad de los nicaragüenses que desean ver a un hombre fuerte ostentando el poder. Después de todo, fue líder de la contra en la década de los 80s. Si Daniel Ortega es un hombre de armas, Oscar Sobalbarro lo es también. Y para balancear la fórmula presidencial, necesitamos como vicepresidente a una persona que venga de la vida civil, que sea joven, que tenga nuevas ideas. ¿Alguien como... ¿Américo Treminio? En la fórmula presidencial llamada a derrotar al Frente Sandinista el próximo 7 de noviembre, Don Oscar Sobalbarro y a Berenice Quesada. ¿Quién es Berenice Quesada? Hoy en día quiero decirles que Berenice Quesada es Berenice Quesada. ¡Qué bueno que aclaro eso! Berenice Quesada fue Miss Nicaragua en 2017, estudió hotelería y es nueva en el mundo de la política. ¡Qué curioso! La falta de experiencia operó en contra de Américo, pero no en contra de Berenice. Y no son los que quedan, son los que se atreven. En papel puede sonar bien, pero en la realidad se enfrentan a una dictadura sangrienta. Oscar Sobalbarro puede cuidarse solito, pero C por él es responsable de cualquier cosa que pueda pasarle a Berenice Quesada. Porque en este contexto, ni la juventud, ni las buenas intenciones pueden protegerte. Esta dictadura es capaz de atacar a una muchacha cuya única falta fue aparecer dos segundos en un video de Israel Lanusa. Esto puede parecer penoso, pero no descalifica a Berenice Quesada. Lo que sí está descalificado es el proceso de selección de C por L. C por L tiene su propio dedazo, aunque sea de otra especie. En honor a la verdad, la fórmula de C por L se ve muy competitiva en comparación a la del PLC. Como candidato a la presidencia de Nicaragua, fue nombrado Milton Arcia y como candidata a la vicepresidencia, a María Dolores Moncada. Vamos a darles el beneficio de la duda. ¿Cuál es su plan de gobierno? Moncada dijo que no tienen un plan de gobierno. Ahorita, lo que a nosotros nos interesa, más que todo es que el pueblo nicaragüense crea en esta fórmula. No tienen plan de gobierno. Y Milton Arcia, a pesar de haber sufrido en el pasado la violencia del régimen en sus negocios y en su persona, dijo esto. Yo soy un operador turístico y yo me reúno con todo mundo y rey mundo. Me he reunido con los cuatro presidentes últimos que he tenido en Nicaragua. Me he reunido con los cuatro presidentes últimos. Incluso he traído al vicepresidente de Nicaragua, Jimmy Carter. ¿Cuándo fue vicepresidente de Nicaragua, Jimmy Carter? Primero, Ortega le demolió un hotel. Y ahora, Arcia va a demoler el cascarón de partido que dejó Arnoldo Alemán. Eso no es pacto ni nada ni amarre. Aquí lo van a ver ustedes. Ajá. Le agradecemos al frente de esa andinita que votó para sacar esa plaga que había en el partido. Solo le faltó decir gracias al comandante Daniel y la compañera Rosario. Vamos, Daniel, vamos adelante. Este viernes, el comandante Ortega tuvo que salir de su cueva para sobarle el lomo a los militares en el 42 aniversario de fundación de la Fuerza Aérea. Ortega ya está en campaña de reelección. Por eso, sus apariciones públicas han incrementado al ritmo de una vez por semana. Pasamos por ese periodo de 17 años, 18 años, donde están estrangulando los gobiernos de derecha aquí. Están estrangulando al ejército, a la policía. Seguro. Tanto así que durante esos 17 años, todos los jefes del ejército y la policía venían del sandinismo. Y se van a los Estados Unidos a decirle a los yanquis que ellos están listos para que los yanquis los pongan a ellos en el gobierno y entonces van a desaparecer al ejército y la policía. Si alguien ha hecho algo para desprestigiar al ejército y la policía, ese alguien ha sido Daniel Ortega. Fue él quien politizó las instituciones, destruyó la cadena de mando y las convirtió en un aparato represor. Y de remate, fundó una fuerza paramilitar en la sombra. ¿Quieren rescatar al ejército y a la policía para que tengan un lugar en la Nicaragua del futuro? Pues, oficiales y soldados, únanse a la lucha contra la dictadura. Recuerden que cuando se fue Somoza, se acabó la guardia y se acabó la EBI. Lo que priva es el principio de acumular riqueza a toda costa, que es lo que hacen los imperialistas de la tierra. Este es tu recordatorio semanal de que los Ortega Murillo saquearon 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana. Que se den cuenta que están ahí en las inmundicias del basurero de la historia, ahí se están revolcando. Y se seguirán revolcando. Para sus estándares, Ortega se veía bastante energético. Seguro se animó cuando vio contra quienes iba a competir en la boleta electoral. Pero claro, las líneas del fraude ya están tendidas y no importa quienes sean sus contrincantes. Él se la va a robar. Al cierre de esta edición, el FSLN no había oficializado la candidatura a vicepresidenta de Rosario Murillo. Así que todavía pueden haber sorpresas. No, no van a haber sorpresas. Claro que va a ser Rosario Murillo. Creo que prefiero a Berenice Quesada. Exigimos la liberación de los nuevos secuestrados por el régimen. El politólogo José Antonio Peraza. La abogada María Oviedo. El excanciller Francisco Aguirre Zacasa. Y todos los presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Buenas noches. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICAT. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.